La Cámara Primera de los Civiles de la Primera Sección del Centro de San Salvador emitió una condena contra la exdiputada Lorena Peña y su hija por enriquecimiento ilícito por un monto de $150,762. Ya se conoce el fallo de la Cámara en este sentido. El tribunal declaró al lugar la existencia de enriquecimiento ilícito tanto de la exdiputada como de su hija y en consecuencia se ha condenado a la restitución de ciertas cantidades de dinero a estas personas en función tanto de la prueba que aportó la representación fiscal como de la prueba que lograron aportar estas personas. Y la Cámara ha llegado ya a determinar cuáles son las cantidades que se van a restituir por parte de ellas. A la señora exdiputada, la señora Lorena Guadalupe Peña, se le ha condenado al pago de $133,746 dólares con 60 centavos los cuales deberá restituir al Estado de El Salvador así como también a su hija, la señora Ana Virginia Guardado Peña quien deberá restituir la cantidad de $17,016 dólares con 26 centavos lo cual hace un total de $150,762 dólares con 86 centavos que deberán ser restituidos por estas personas a favor del Estado y asimismo se les ha hecho una condena especial para inhabilitar del ejercicio de cualquier cargo público a la señora Lorena Guadalupe Peña Mendoza por el plazo de 10 años contados a partir de que quede firme la respectiva sentencia y se les ha condenado en las costas del proceso. La condena representa un episodio significativo en el panorama político salvadoreño dejando a la exdiputada y su hija en una situación legal comprometida informó para ITV Noticias Samuel Barrios